Hay alguien aquí que llegó de las primeras, a mí me dijeron, oye que llegó, llegó temprano, yo como las 5 de la tarde acá, estaba ahí afuera esperando que empezara esto, junto a otras personas, pero yo voy a premiar ahora a la señorita Paulina Escalona, ¿dónde está Paulina? Un aplauso para Paulina, ¿saben lo que pasa? ¿saben lo que pasa? ¿Cómo está ahí Paulina? Es que la pausa, ¿a qué hora llegaste Paulina? Creemos que como las 8.05 Sí, y todo esto llegaron como las 9.00 9.30 Paulina fue la primera que llegó, pero no llegó sola, pero yo te vi a ti, yo fui para allá y me acuerdo de tu cara. Venga para acá Paulina, por favor, subas al escenario. Yo le tengo un premio por llegar de las primeras. Le tengo un premio por llegar de las primeras. Ya amaneció, me levanté Y me puso el mejor traje Voy en mi auto, voy como un jet Y camino a buscarte Toco la puerta y ya lo ve Quiero contarle algo Aunque yo sé que aquí cuando eres mío Quiero subir el resto de mi vida Dígate, por favor, dígame que soy Usted me dice que nunca tendré esa bendición Mala suerte, chico Mi respuesta es no ¿De qué tiene que ser así? Si yo la quiero hacer feliz Si yo la quiero hacer feliz ¿De qué tiene que ser así? Igual me casaré con ella Con ella lo haré De todos modos me casaré Con ella lo haré Odio a esto, no hay otra opción No puedo vivir sin ella Me quiera o no, te vamos a besar Nos dos frente al altar Iremos muy lejos Hasta otra, ya lo haré Y ya me ama a mí Y ya donde yo vaya Quiero ir a su hija el resto de mi vida Dígate, por favor, dígame que soy Usted me dice que nunca tendré esa bendición Mala suerte, chico Mi respuesta es no ¿De qué tiene que ser así? Si yo la quiero hacer feliz ¿De qué tiene que ser así? Igual me casaré con ella Con ella lo haré De todos modos me casaré Con ella lo haré No me importa lo que hay que buscar Con ella lo haré De todos modos me casaré Con ella lo haré A ti, tú, 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 tú Uuuuh 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 Quiero a su hija el resto de mi vida Dígame así, por favor, dígame que soy Usted me dice que nunca tendré esa bendición Mala suerte, mi respuesta es no ¿Por qué tiene que ser así? Si yo la quiero hacer feliz Si yo la quiero hacer feliz ¿Por qué tiene que ser así? Igual me casaré con ella Con ella lo haré De todos modos me casaré Con ella lo haré No me importa lo que hay que buscar Con ella lo haré De todos modos me casaré ¿Por qué tiene que ser así? No me importa lo que hay que buscar ¡Gracias! Hola amor, ¿cómo estás? Hoy es un día especial para nosotros porque he decidido manifestarte lo que significa el amor para mí. ¿Sabes lo que es el amor para mí? El amor eres tú. Eres la decisión más hermosa de mi vida. Yo he tenido el coraje y la valentía de venir acá para decirte que mi decisión es para siempre. Porque así es el amor. El amor es coraje, es determinación, es esfuerzo. Por ti me voy a esforzar toda la vida con palabras y con acciones como lo hice hoy y como lo he hecho a Octavio. Por eso que hoy frente a nuestra familia y nuestros amigos quiero preguntarte Paulina Andrea Escalona Líaz ¿Te quieres casar conmigo? ¿He conocías? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Es más fuerte ese aplauso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!